Y otra vez para ti, con amor, mi veranquilar, soco la tri Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar Como herido, así me dejas, sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás, por tu capricho, si yo sé, es a mí, a quien quieres No podrás, ser feliz, con ningún otro, pues conmigo, conociste el amor Solo Dios, podrá alejarte de ti, amor Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre Pero que seas feliz, y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes, que yo fui el primero Que te besó en la boca, hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes, que todavía te quiero Que todavía te espero, para hacerte soñar El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van Tú me pides que te olvide, pero yo, yo no puedo de amor Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti la tienda sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es, mi vida sin ti Verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana Que siempre te amaré Carranza récord ¡Somos la PRI! ¡Somos la PRI!